Ay, qué ricas estas coronitas aquí en Estados Unidos, ay, bien heladitas, papá. Allí en Honduras me acuerdo yo que me las hartaba calientes, llenas de polvo, me tocaba limpiarlas, adiós, porque llenas de polvo, me las entregaban en la pulpería. Pero aquí, añáñáñáñáin. Uy, 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 qué rica, mi amor. Me encantan las modelos, pero no estoy hablando de mujeres, de cervecitas. Pero bueno, voy a chupar aquí mi cuartito, porque pues no queda de otra, con este frío afuera no se le antoja nada a uno. Y aparte que pedir ojo se le pare a uno de afuera, el corazón, porque está muy frío. Uf, y quién será que me está hablando de Honduras, esta llamada. Y seguro han de querer que les mande pistos. Pero bueno, voy a contestar, a ver, es de la casa. ¿Aló? ¿Aló? Ey, papi, ¿cómo está, hombre? Mmm, qué bueno, papi, me alegra, hombre, que usted esté bien, mi viejito. No, 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 aquí en la casa descansando. No, 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 que usted... En Honduras que yo tomaba cervecitas, papi, pero aquí en Estados Unidos, no. Casi que yo vengo a este país a desperdiciar el tiempo y mi dinerito. Mire, papi, aquí un dolarito, son 24 lempiras en Honduras. 100 dolaritos son 2.500. No, no, que usted coge bruto y anda comprando cerveza. No, papá, yo vengo aquí a trabajar. No se preocupe, papi, mire. Yo aquí vengo a hacer dinero. Para cuando me vaya a Honduras algún día yo, llevar dinero, ¿me entiende? Hacerme una buena casita, tener mi vaquita, un buen potrero, mi carrito ahí. Es un 22R, ¿verdad? Porque siempre decía, va a tener uno de esos yo. Pero yo no vengo a tomar aquí. Usted por mí no se preocupe. Mire, usted descanse, duerma tranquilo, coma. Que yo, papi, aquí estoy tranquilito en este país. En lo que menos pienso es envicio. Yo aquí sí que no vengo a eso. Mire, ahí si usted se está preocupando y además. Ah, no, no. Estoy derrotando. Es que me tomé una Coca-Cola, papi. Y pues usted sabe que esa le sacan los gases a uno. ¿Y sí? No, papi. Usted confía en mí. Dígale a mi mami que también que no ande pensando que yo vengo a eso en este país. Vengo llegando. ¿Cómo se le ocurre a usted de que yo voy a andar tomando en este país? No, papá. Dejo así que no, mire. Correcto, papi. Usted tranquilo. Que yo vengo a este país a trabajar por ustedes. A enviarles dinero para que ustedes malgasten allá. Y se hagan sus cositas. No, no, no. Yo no voy a tomar. No se preocupe. Vaya, papi. Mire, ve. Ahí hablamos después, papi. Porque fíjate que... Ay, como trabajé bastante. Hoy como que me duele la cabecita. Vaya, pues, papi. Vaya. Ahí he hablado. Ahí salió mami. Sí, está bueno, pues. Vaya. Bueno, y este viejito que me está chingándome. Yo vengo aquí a tomar, hombre. Sí que en este país las cervezas son riquitas. Miren, ve. Hasta ya dos me las empeino yo. Pero si le digo yo a mi papi que vengo a tomar a este país. Uy, papita. Uy, hasta espumita hecha. Ay, qué rica mi moya. Me voy a poner bien loco. Bien pedo aquí en el cuartito. Yo solito. Como que era el primo ahorita anda trabajando. Como él trabaja lavando platos. Toda la noche. Viene como a las dos de la mañana aquí el primo. Ay, voy a tomar toda la noche, papá. Ay. Ay. Siéntalo. Yo lo quiero. Ay. Siéntalo.